y como está el reto que tal y gusto verlo ya se siente listo ¿Cómo se siente? Un poco más o menos ¿Más o menos? Va a ver que todo va a salir bien, Alfredo Y esta hernia Primeramente Dios no vuelva a salir ¿Ok? Entonces, ¿nervioso? ¿Un poco nervioso? Ah, pero ya va a ver que todo va a salir bien, Alfredo Ya va a ver, ya va a ver que sí Primeramente Dios No hay que dejar una mano de Dios en esta operación ¿Ok? Sí, con Dios Vale Bueno, entonces nos vemos ahí adentro Vale Sean bienvenidos a un nuevo video de Cibar Doctor Soy el doctor Ibrahim Miranda Y yo el doctor Alejandro Lizcarra Y juntos somos Cibar Doctor Se preguntarán por qué estamos vestidos así hoy Ve, 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 ve Ve, 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 ve Entonces, venimos con todo ¿Por qué? Este es el día de la cirugía de Don Alfredo Anaya Gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo que hemos recibido en nuestro canal Hoy, él va a ser sometido a la cirugía Entonces, ya lo durmieron Ya está dormido Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? 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 Estamos ahorita ya ¿Qué tal? ¿Bien dormido ya? Ya está? Ya el paciente está listo para iniciar la cirugía Bueno, aquí estamos ya listos para entrar al quirófano, estamos con nuestro colega, amigo, el doctor Glauco, y pues es bastante compleja la cirugía. Sí, ahorita básicamente vamos a iniciar el procedimiento, ¿verdad? Es una hernia compleja, ¿verdad? Porque, bueno, como ustedes ya pudieron ver, está grande, ¿verdad? La otra cosa que le pone complejidad es que ya está operada, ¿verdad? Previamente, pues y eso deforma la anatomía de los tejidos. El tercero, pues que por ser una persona mayor, ya de por sí hay cierta debilidad en la pared abdominal, ¿verdad? Normal de todo, ¿verdad? De todas las personas de edad y pues también porque, como hemos podido observar, tiene tendencia a la mala cicatrización, ¿verdad? Por ese queloide que tiene. Bueno, vamos a intentar remover el queloide de una sola vez y hacer la cura de hernia, ¿verdad? Es una cirugía trabajosa. Estamos hablando que en promedio quizás vamos a estar unas dos a tres horas. Dos a tres horas, ¿verdad? Y pues también, o sea, toda cirugía tiene sus riesgos. De verdad, esperamos sus oraciones, que todo salga bien, porque igual, como médicos también, pues, dejamos las cosas en las manos de Dios. Y también, pues aquí, nuestro colega, que va a tener también a él todo el control, porque él es el encargado de llevar la cirugía de don Alfredo a nadie. Así es de que quédese en este video, porque se viene la cirugía. Va a comenzar a sentir las piernas calientes. ¿Ya sintió algo diferente, algo raro? ¿Qué siente? Mueva las piernas y diga, ¿qué siente? ¿Qué siente? Nada. Para todos los que nos siguen desde el principio, creo que estas imágenes les traerán un poco de recuerdo, porque aquí es en el mismo quirófano en donde operamos a nuestro hermano Anderson, el venezolano. Que, por cierto, si usted no ha visto el video, o si no sabe de qué estamos hablando, aquí a Melita le podemos dejar una etiquetita en donde usted puede irse al video de Anderson, el venezolano. Vale, vamos a tratar de mostrarles las imágenes que podamos. Y para ayudarnos, vamos a ocupar este filtro. Agradecemos primeramente a Dios que fue el médico por excelencia en esta cirugía, y luego a cada uno de ustedes que aportó económicamente, siendo parte de esta historia de amor y misericordia para el abuelito Alfredo Anaya. Gracias, hermanos salvadoreños. Que Dios bendiga sus vidas y las de los suyos. En la unión está la fuerza. Gracias por ayudarnos a ser cada día un mejor El Salvador. Vamos, le quitamos que lo hay de abajo, de abajo, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Lo hay de abajo que podemos quitar mucho, ¿por qué no? Ajá, o sea, pero cuando de eso se estire y todo, para que ya sea, como ya sea nada. Bueno, hemos finalizado, ¿ha sido lo aplicado? Sí, la verdad es que, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Sí, va a ser un tiempo operatorio considerable, ¿verdad? Tener cuidado con los tejidos y porque, pues, básicamente, van a observar en el video que era una telita de tejido que había y luego los intestinos, ¿verdad? Si uno anda ahí sin cuidado, podríamos hacer una lesión intestinal, ¿verdad? Entonces... Pero gracias a Dios, pues, todo ha salido bien y, pues, no, aquí agradecer siempre aquí a Maglauco y recordarles también de que el equipo médico de Cibar Doctor, ya ahora mismo que estamos completos y toda cirugía que usted quiera realizarse, pueda agendarla con nosotros. Agradecerle a toda la gente de corazón noble, ¿verdad? Que ha hecho esta honra posible y a todo el equipo de Cibar Doctor que, pues, hoy en día, nadie hace estas cosas, ¿verdad? Entonces, felicitarlos y agradecer a la gente que siempre es... El salvadoreño siempre está echando la mano. Así es, y también... ¡Hola! Recordarles, recordarles de que si usted quiere seguir apoyando a Don Alfredo, pues, ahorita entra el proceso de recuperación para Don Alfredo. Y ahorita también él necesita nuestro apoyo para poderle dar alimento, para que él no trabaje, porque esto necesita un reposo para que él tenga una buena recuperación. No se le olvide que al final de este video le aparecen a usted todos los medios, los métodos por el cual usted puede seguir apoyando a Don Alfredo Anaya, y no solamente a él, sino que a todas las demás obras que vamos a seguir realizando. También las camisas, las tazas, los stickers para portar en su carro, muñecos, preservativos, boxers... Vamos a sacar una línea de roca interior con la cara del doctor Uraldo. Entonces, también recuerde darle like a este video, compartirlo y suscribirse si no lo está. Recuerda que es gratis, y de esa manera también nos está ayudando a que crezcamos y podamos llegar a más personas, y de igual manera bendecir a personas que lo necesiten. Miren, niña bonita, decirle que ya... Don Alfredo ya se operó. Ya lo operamos. Gracias a Dios. Todo salió bien, ¿verdad? Todo salió bien, ahorita va a recuperación. Sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya poquito a poco, gracias a Dios, si era un poquito complicada la operación, pero todo salió bien, mira. Gracias a mi padre, bendito. La mañana me sentí algo como... como aflejida, como con dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Por los nervios? Ajá, pues es que da nervios. ¿Y pero ahorita, qué tal? Ya, ya me siento más, más mejor. Aquí me han dado cafecito y todo. Ya se me calmó el dolor de cabeza. ¿Me han atendido como reina? Sí, me han atendido bien, gracias a Dios. Don Alfredo, ya gracias a Dios, también ya salió, mire. Vale. Y ahorita solo le falta la recuperación. Sí, gracias a mi padre, bendito, que todo ha salido bien. Vale, qué lindo. Yo he estado clamando a Dios por eso, sabía que tenía que salir bien. Amén. Sí. Si todo sale bien y todo evoluciona bien, el día de mañana nos lo estaríamos llevando para allá. En ambulancia nos lo vamos a llevar, mire. Vaya, está bien. En avión. En avión, vamos a volar. Vamos a volar. Gracias a Dios, todo salió bien. Gracias a mis padres. Ya, mire, gracias a Dios. Gracias a Dios. Al día siguiente. ¿Qué tal, don Alfredo? ¿Qué tal, don Alfredo? ¿Cómo está? Nítido. Gracias. ¿Ya se siente mejor? Sí. Porque, este, si te ve, hay bastante distancia ahorita. Ajá. Ok. Entonces, si ya es necesario que me lo está. Bueno, ya le fuimos a comprar la faja a don Alfredo. Ahorita le vamos a colocar la faja. ¿Cómo la sientes? Sí. ¿La sientes bien? Sí. ¿La sientes bien? Ajá. Sí, voy para mi casita ya. Sí, eso pues. Feliz. ¿La ves contento? Sí. Bueno, aquí vamos ya con don Alfredo. Subimos en el taladave. Si nos subieron en la voladora. ¿Cuándo está la vaca? Ahí hay una vaca. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Ah, sí, voy. Vaya, aquí ya van. Mire, aquí traemos los medicamentos también. Sí. Traemos los antibióticos para el dolor. Ya le vamos a explicar también cómo se los va a tomar. Y también le pasamos comprando naranjas, manzanas verdes, para que le haga unos juguitos de naranja. Una papaya. Una papaya, guineitos. Ten cuidado, no sé qué. Guayabas le traemos también. Ahí está. Ya vimos que es todoterreno usted, niña Juanita. ¿Pues? Es todoterreno usted. Pues de todas maneras, la necesidad va a salir a donde. Está bien. Pero aquí dice la vez pasada que se cayó, va. Sí, los caemos. Se cayeron los dos. Venía agarrando a medel y de nada me sirvió. Cuidado, agárrese acá, agárrese acá. Agárrese acá. Dije yo, tal vez agarrando a medel, no me caigo y los dos lo vuelvo. Los dos se fueron por abajo. Este, mire, fíjese bien. Esta cajita se va a estar tomando una en ayunas. En las mañanitas. En las mañanas, antes de comer. Y esta caja roja es el antibiótico. Se va a estar tomando nada más una también. Una diaria. Diaria. Hasta terminársela. Y esta es para el dolor. Este es para el dolor. Mire la diferencia como viene. No se le olvida. No se le olvida. Díganos cuál es cuál. Esta, ¿cómo se la va a tomar? Esta. En ayunas. En ayunas. Y esta. Una al día, digamos, después de almuerzo. Todos los días después de almuerzo, sin parar. Y esta es para el dolor. ¿Cuál es la mente dolor? Ajá. Una en la mañana, una en la noche. No tan seguido. Oye. Bye. Si acaso tienen duda, buscan a alguien que pueda leer. Y aquí dice, ve. Aquí está la receta. Esta es la receta para que se vea cómo se pueden tomar los medicamentos. Ah, pues entonces vamos a contactar a una enfermera para que venga a hacerle las curaciones. Y nosotros vamos a venir a retirarle los puntos el próximo lunes. Y hoy reposo, vea. Reposo. Reposo. No tiene que andar de arriba para abajo. No. Ahí le digo yo que él no tiene que andar. Ahorita ya tiene la, todavía tiene la faja. Sí, ahí la tiene. Y esa faja. Esta es la faja que se le compró para ayudarle a detener la hernia. Esa faja tiene que andarla todo el día. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Y qué bueno que todo salió bien. Hoy, gracias a Dios y gracias a todas las personas también que apoyaron. Gracias a Dios. Todo eso es una gran bendición. Gracias a Dios terminamos en Victoria. Amén. Y pues que todo salió bien. Amén. Bye. pues entonces nos retiramos Dios me le bendiga entonces Dios me le bendiga bendiciones bendiciones que Dios me le bendiga cuídense, descanse cuídense amén, amén, adiós y es como finalizamos una obra más de Cibar Doctor gracias a Dios y gracias a ustedes que fueron parte de esta bonita historia a donde pudimos ayudar a Don Alfredo y a Niña Juanita recuerde darle like compartir y también suscríbase si no lo está, recuerde que suscribirse gratis y también nos va a estar ayudando para poder llevar más alegría más bendición a personas que lo necesitan muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video, un beso abrazo, chao chau chau chau